Para el abogado querellante y víctima del caso denominado Pinchazos, Rosendo Rivera, el futuro legal de nuevas investigaciones, donde podría ser mencionado el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, recaería con mayor responsabilidad sobre el Ministerio Público. Lo cierto es que ya oficialmente para Panamá, para el Ministerio Público, para las autoridades jurisdiccionales, el señor Martinelli puede ser investigado por los delitos por los cuales el Ministerio Público tenga indicios de que él pudo haber participado como autor, cómplice o partícipe dentro de ellos. Ya quedará en manos del Ministerio Público que tan fuertes sean los elementos de convicción que tenga en contra del señor Martinelli con cada uno de estos casos. Según los diarios La Prensa y La Estrella, la Embajada de Estados Unidos señala que Panamá es libre de llevar a juicio al expresidente sin obtener una excepción al principio de especialidad de parte de los Estados Unidos. El que va a decidir de una u otra manera la causa, a mi criterio, es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Ya sea si es cancillería o si se obvió algún tipo de procedimiento, porque inmediatamente el fiscal incite a la jurisdicción a tomar cartas sobre el asunto. Yo sé que la defensa de Martinelli va a presentar acciones de amparo y eso de alguna u otra manera en grado de apelación va a quedar en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia la que va a definir la constitucionalidad de la medida. Lo importante es que no quede en asco a la ciudadanía en torno a los casos que ya han iniciado. Para el abogado Alejandro Pérez, quien integra el equipo de defensa del expresidente Martinelli, el Departamento de Estado no es el indicado para emitir opinión sobre el estatus legal del exgobernante. Cuando Ricardo Martinelli vino a Panamá, vino con una nota firmada por la subsecretaria de Estado. En esa nota se dice que él viene bajo el principio de especialidad. En la nota que dice la embajada de los Estados Unidos, no sabemos quién es la embajada, porque no hemos leído el origen de la nota. Es que no sabemos esa, esa no sabemos. Ahí dice que la opinión que expresó el abogado este, Heinemann, es una opinión que ellos respaldan aquí en la embajada. Y quiere decir una cosa, ni siquiera el Departamento de Estado ahora, en este momento, puede opinar sobre el tema de Ricardo Martinelli, porque fue el Departamento de Justicia de los Estados Unidos quien hizo la petición de que se extraditara. Hasta el momento, el Ministerio Público se ha limitado a informar que está evaluando la carta del consejero del Departamento de Estado y los últimos canjes de nota entre Panamá y Estados Unidos. Amit Pérez, Telemetro Reporta.